El chaval se va a ir y se va a estar los bravos Ya, tomo pa' el quieto Tomo pa' el recete Te lo que sientes Preto Si lo pide Tomo pa' el cemre Tomo pa' el cemre Tienes que cubrir Tienes que cubrir Y. unday Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.